Jaira Plasencia se sincera y revela si invitará a su podcast a su ex Jefferson Farfán. No tengo mala onda. Jaira Plasencia sorprendió a más de uno al afirmar que no se hace problemas en estar frente a frente con Jefferson Farfán. ¿Han conversado sobre una futura entrevista en su podcast? ¿Se viene un esperado reencuentro? Jaira Plasencia decidió hablar para las cámaras de Amor y Fuego sobre la posibilidad de tener en su podcast a su expareja, el exfutbolista Jefferson Farfán. La popular salsera negó que tenga algún problema personal con él. Incluso, le deseó lo mejor tras los rumores que lo vinculan con Darín Carramírez. ¿Qué más dijo? Jaira Plasencia no descarta tener en su podcast a Jefferson Farfán. ¿Todavía hablan? Este 26 de junio, la intérprete se sinceró con el espacio de Will Axe y no pudo evitar ser consultada por su ex y la posibilidad de que él esté en su programa de YouTube. Es así que deslizó que ese reencuentro se podría llegar a dar. Asimismo, dejó entrever que todavía se comunican y se animó a hablar sobre la vida de soltero del espelotero. Con Jefferson no tengo mala onda, o sea, todo quedó en buenos términos, todo chévere, le deseo todo lo mejor, si está que sale o no con alguien que le vaya súper bien, señaló al reportero del programa de espectáculos de Jiji Mitre y Peluchín. Yo he hecho un podcast para entrevistar a todo el mundo. Si en algún momento le hablo a Jefferson para tenerlo en mi podcast y me dice, no, lo voy a entender y si me dice que, sí, chévere y si no, no importa, todo bien, añadió, dejando en claro que respetará la decisión que tome el 2010 de la calle, ante aquella futura invitación. Jaira Plasencia respalda a Sergio George y responde fuerte a Daniela Darkord, jamás quise incomodar. Luego que su colega se presentara en El reventonazo de la chola, la cantante de salsa sacó cara por el conocido productor musical, alegando que es una buena persona y que jamás la ha utilizado para figurar en el medio. Jaira Plasencia está en el ojo de la tormenta desde que entrevistó al productor discográfico Sergio George, quien insinuó que Daniela Darkord pagó para que sus canciones tuvieran millones de reproducciones en YouTube y otras plataformas streaming. Ante la molestia de su colega, la cantante salió en defensa del empresario estadounidense. Después de que Daniela Darkord se presentara en El reventonazo de la chola y asegurara que Sergio George ha minimizado a los artistas peruanos desde que llegó a nuestro país, Jaira Plasencia declaró para las cámaras de América Hoy. La patrona indicó que ni ella ni el reconocido productor tuvieron la intención de ofender a nadie. Yo hice el podcast, yo pregunté y él respondió. Jamás he querido incomodar absolutamente a nadie. Yo creo que Sergio tampoco. Valoro y respeto la carrera de todas mis colegas, de todas mis compañeras. Yo conozco muchísimo a Sergio y me parece una buena persona. Siento que se ha malinterpretado un poco las cosas que ha venido diciendo jugando, molestando, en chacota, comentó la intérprete de, y le dije no. Jaira Plasencia considera que el productor ha jugado con palabras que no son tan correctas, lo que habría molestado a Daniela Darkord. Por eso mismo, espera que Sergio pronto se pronuncie sobre la polémica desatada. Ya le escribí, le dije, Sergio ahí está, lo que ocasionaste. Si en algún momento va a hablar, que lo haga, sostuvo.